muy bueno chicos como están sean bienvenidos estamos aquí en el nuevo evento que se llama sueños embriagadores donde nos vamos a volver un cantinero y vamos a hacer el papá de dilu que vamos a mandar a la porra a la diona porque no la queremos aquí porque ella es un asco y no sabe hacer bebidas y le vamos a enseñar que el pájaro manda haciendo bebidas así que me chupa un huevo diona y vamos a ver la guía de cómo podemos sacar la mayor cantidad de protegemas en este evento vamos para allá vale chicos como están bien después de haber dicho esa pequeña dentro vamos a hablar un poquito sobre los generales del evento vale el evento se llama sueños embriagadores como siempre recuerden que lo estamos viendo desde la página oficial de mi joyo con lo cual pues bueno también ya actualmente está dentro del juego y les pido una disculpa puesto que me ha retrasado con un evento y no lo he puesto con tiempo y forma precisamente porque recuerden que tengo un trabajo aparte de mi trabajo como youtuber o bueno no trabajo como mi hobby como youtuber pues bueno tengo que darle prioridad a lo que me da más dinero pero bueno como siempre voy a tratar de traerse las la guía aunque sea un poco tarde pero bueno en fin vayamos a la parte que realmente nos interesa a los generales el evento va a traer como tal una parte ligada al pase de batalla esto para aquellos que no hemos completado el pase de batalla nos viene de perla para poder completarlo la duración del evento va a ser del día 10 de marzo es decir mañana debe pasar fase del juego 10 de marzo hasta el 21 de marzo es lo que va a durar este evento como tal creo que todavía no está activado por lo cual está bastante bien que esté hablando de la misión sueño en brigadores epílogo del 21 de marzo al 24 pues obviamente va a estar me imagino que es la misión final para terminar el evento y de ahí tenemos posteriormente los requisitos del evento cuáles son los requisitos haber alcanzado nivel 28 o superior haber completado la misión del intermedio alto 1 la grulla regresa con el viento que estaba imagino que debe ser en la primera parte donde sale ser que haber completado la misión legendaria de eula esta me va a doler un poquito porque es una de las misiones que me he estado guardando con mucho corazón porque me gusta muchísimo la historia de eula pero supongo que hacer la primera de eula así que usted debe sacarla no tenga cuidado porque no va a necesitar ninguna llave para desbloquearla automáticamente la va a poder desbloquear sin utilizar llaves esto ya lo dice pues por así decirlo el evento vale haber completado la misión legendaria no se llama de vuelta al mar la zona del mar durante el evento para aceptar la misión ánfaros de los acto 1 las olas que no vuelven al mar se necesita alcanzar el rango de 20 28 y no será necesario utilizar ninguna llave legendaria vale posteriormente a eso ya sabemos los requisitos vámonos hasta abajo para ver las recompensas del evento como siempre las cuales van a ser proto gemas va a ser una carga una tarjeta una tarjetita de que vamos a hacer los pirurris y vamos a ser mejores que diana mezclando bebidas alcohólicas de ahí nos van a dar como decoración exclusiva que no sabemos cómo carajo va a funcionar pero supongo que va a ser nos vamos a poner como la divina comedia a hacer juguitos para chupar y mandaremos a la cola de los no jugados a dionita así que dionita te puedes ir para el traste porque te vamos a cambiar por una decoración exclusiva para chupar alcohol como los buenos compas que somos también nos van a dar ingenio de héroe bastante importante en los libritos de maestros como siempre bastante bien para subir habilidades personajes las mejoras de materiales como siempre también bastante bien los minerales recuerden que no es lo más importante puesto que salen en el juego bastante de ello puede conseguir un montón o no no es como que hagan falta pero tampoco es que sobre ni que falten vale también tenemos la mora y recuerden como siempre lo más importante de este evento aparte de la tarjeta aparte la decoración los libros de ingenio que son bastante difícil de conseguir puesto que piden proto gemas los libros también de mejora de habilidades como los materiales de mejora de arma y por supuesto lo más importante de todo eso las proto gemitas no se les olvide en el evento las protegemas lo son todo para eso venimos a hacer el evento y la guía vale posterior a eso chicos vamos a tener lo que es la descripción del evento como se juega el evento elementos se juega en varias secciones con lo cual no lo vamos a tener desbloqueada desde el día 1 con lo cual vamos a tener que hacer ciertas pasos vale que está bastante fácil vamos a buscar a luca en el mapa como podemos ver va a estar al lado probablemente de lo que es la taberna del ángel en la cual pues vamos a hacer el desafío anécdotas en la taberna donde van a venir prácticamente diferentes personajes a visitarnos y nosotros tendremos que prepararle bebidas con estos ingredientes quiero pensar que el juego nos va a dar los ingredientes como tal y no vamos a necesitar prepararlo en caso de que tenga que prepararlos o a usted tenga que conseguir los minerales prepare su culito para estudiar bastante el terreno y conseguir pues básicamente es los materiales no se preocupe de todo modo que la parte de abajo si es necesario buscar materiales les dejo la descripción al mapa y si no me lo piden algún comentario de este vídeo y con mucho gusto yo les paso el link del mapa para que encuentren todo si es que hay que ir investigando vale aquí nos dice la receta recuerden que esta receta que estamos viendo en pantalla prácticamente vamos a poder sacarlas todas cada cierto tiempo se van liberando y vamos a ver en algún momento vamos a poder mezclarla a nuestro gusto vale así que mucho cuidado con eso como preparar bebidas pues obviamente nos van a dar los ingredientes vamos a prepararla nos va a dar los pasos aquí podemos ver la interfaz de la receta que receta necesitamos hacer que necesitamos mezclar para conseguir una receta específica y nos van a hacer el juego de los botones donde nosotros tendremos que ir presionando izquierda a izquierda derecha arriba abajo izquierda derecha arriba abajo el play play izquierda derecha arriba abajo izquierda derecha arriba abajo le frais le frais y me van a bañar por estar bailando faro de lille al fuego y el farol de lille para el libre 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 el farol de bien después de haber apretado las teclas que tenemos que apretar tenemos que está basado en el tamaño de la bebida nosotros vamos a ir mezclándole ahí haciendo unas buenas cubitas para echarnos unos unas buenas cubitas y ponernos al toque para ponernos rico papá para ir a buscar a nenitas y mandar a dionita a la calle así que chicos a veces los clientes van a pedir sabores especiales esto tenganlo en cuenta no todos van a pedir lo mismo para lo que basta con añadir más ingredientes del sabor correspondiente con lo cual lo vamos a hacer divino y sabroso se puede añadir hasta cinco ingredientes en total de la preparación esto tenganlo mucho en cuenta vale las anécdotas de la taberna como ya les mencioné para venir diferentes personajes aquí podemos ver los que primero que van a venir son rosaria y el estúpido de calle que me queda mal y debe venir el guapísimo batman de genshin impact que se llama dilu que me me jodió el piti en mi cuenta secundaria hijo de y que se joda albertito por haberme lo este filtrado antes de tiempo vale bien al completar obviamente estos pedidos de bebidas ya sabemos que son bebidas que nosotros vamos a hacer con el juego que ya mencioné aquí arriba pues va a venir con pronto gemas que vamos a ir sacando por cada uno de ellos como podemos ver son 60 proto gemas aproximadamente aquí lo que vamos a ver en la pantalla con lo cual son 4 y 7 6 x 7 que son 42 420 proto gemas bastante bien de ahí va a venir el desafío del cantinero en el cual nos vamos a enfrentar como una especie de evento de eres el mesero el barman y vas a estar trabajando como locos sirviendo bebidas y van a ver diferentes momentos en los cuales vamos a enfrentarnos por así decirlo a diferentes bebidas van a llegar diferentes clientes nos van a pedir bebidas y vamos a tener un tiempo limitado para enfrentarnos a ellos aquí está en el cual nosotros vamos a ir sirviéndole recuerden que ahí van a ver algunas bebidas más rápidas hacer otras más lentas pero los personajes que lleguen a pedir bebidas van a tener un tiempo determinado en el cual vamos a poderle servir pues básicamente lo que ellos pidan como tal está bastante bien me parece interesante porque te hace movidito el evento vale obviamente no nada protegemitas y lo que si no nos mencionan como tal es la elaboración pero la versión de recetas esto ya se lo dije que puede aplicar prácticamente prácticamente vamos a poder hacer bebidas como tal a nuestro gusto y las preparando para tenerlas ya conocidas y tener la ventaja de saber cómo hacerlas con lo cual pues está bastante bien es como una especie de modo libre para ir sacando todas las recetas y pues obviamente tenerlas todas como pueden ver son 21 máxima para conseguir lo que es pues el papelito este que define nuestro mural citó que se me olvida el nombre no recuerdo bueno la recompensa el evento ya está y se me olvida una parte importante por aquí que creo que la olvide a no es básicamente esto y nos falta por aquí el desafío del cantinero si no mal recuerdo a ver hay una parte importante donde estás que son dos a bueno el desafío el cantinero es eso básicamente es como una versión de cómo se llama este juego de que van saliendo varios muñequitos a la vez y tenemos que hacer diferentes pedidos van pidiéndonos varias cosas y con eso iremos sacando pues básicamente el evento está bastante bien en un evento complicado repito lo más importante de ellos son las proto gemas y la decoración exclusiva que probablemente va a ser solamente exclusiva de este evento próximamente obviamente ya sean como si todos los eventos las cosas exclusivas no las irán vendiendo poco a poco dentro del juego así que chicos espero les haya gustado esta guía y antes de irme voy a tratar de traerles un gameplay y espero les sirva y les interese y les vaya muy bien con el evento así que chicos si no les ha gustado la guía como tal hablada pues bueno les dejo la guía visible en vídeo valga ser la redundancia para que usted disfrute yo soy vir vámonos para la guía bien chicos en vídeo tenemos aquí la presentación oficial que nos pusieron de un sueño de bebidas como tal esto va a venir bastante bien para que nosotros repito sacamos protogema ahí podemos ver cómo se va a jugar el gameplay el viajero va a estar haciendo pues básicamente las bebidas vamos a escoger es lo que vamos a hacer nos va a decir cómo vamos a ir mezclando y obviamente va a sacar la bebida vamos a hacer la presión presionar el botón para que salga la bebida y pues obviamente lo vamos a poner qué cantidad quiere básicamente ese ese juguito bebida y obviamente lo vamos a entregar y con eso pues ya bastaría está bastante bien no es bastante complicado pero obviamente cuando entremos al modo donde tenemos que hacer lo del desafío del cantinero eso sí se va a poner bastante complicado precisamente porque ya vamos a estarnos enfrentando un desafío mayor aquí como podemos ver solamente es aplicar las teclas ta 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 y sale el juguito o la bebida y está bastante bien el juego pues no es la gran cosa pero quiero pensar que el evento del desafío del cantinero si se va a poner bastante bueno porque por ahí parece ser que el primero van a ser 10 bebidas seguidas así que hay que sacarlas a tiempo vale si nos vamos a un nivel muy difícil puede ser que se vea bastante interesante bien chicos eso es el gameplay de manera sencilla no es nada complicado está bastante bien está bastante completo y espero que pues bueno les sirva esta pequeña guía para que ustedes pues bueno puedan disfrutar de lo que es el evento así que chicos vamos a despedir el evento por así decirlo vamos a darle por aquí y hablemos por así decirlo del evento muchísimas gracias por haber visto este vídeo espero les haya servido yo soy bien me despido y no sin antes decirle que el evento pues no es la gran cosa pero las fotos demás lo valen así que chicos si les ha gustado este vídeo suscribanse comenten compartan y una disculpa por haberlo entregado tarde pero espero les sirva la información nos vemos hasta la próxima soy vir bye y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!